Buenas tardes, estamos otra vez en una transmisión para los amigos de Norte Play en este momento con Nata Vans Bepkin, el rabino de la comunidad judía de resistencia y a propósito de una convocatoria hecha en estos días a raíz de los ataques terroristas que sufrió Israel bueno, Nata nos convoca a toda la comunidad a hacernos ecos también de estos actos que no tienen ya precedentes y no queremos que vuelvan a suceder nunca más Nata, ¿qué dirías a esta comunidad que te está recibiendo? vemos la cantidad de gente que hay, ¿cuáles son tus palabras, tus sentimientos? contanos a los lectores la verdad que esto es realmente una lucha entre la civilización y la barbarie esto no es una cuestión territorial, o sea, uno puede tener críticas legítimas opiniones legítimas, posturas políticas, geopolíticas ante lo que es el conflicto de larga data entre el Estado de Israel y la causa palestina pero esto excede todo margen de discusión que tenga que ver con la causa palestina y el Estado de Israel esto se trata de la barbarie versus la energía vital de la condición humana esto es frenar el impulso del terrorismo que nos atenta a todos los que amamos la vida y el pueblo judío es una cultura, es una filosofía de vida que ama la paz, ama la vida defiende estos valores que son valores humanistas son valores universales y que a través de los mensajes del pueblo judío a través de los mensajes de la Biblia nos hemos convocado acá la verdad que somos cada vez más estamos prontos a iniciar el acto que hemos organizado esto la verdad que lo organizamos con muy poco tiempo y es emocionante la cantidad de personas de la comunidad judía de resistencia y personas de vecinos de acá nuestros de la sociedad resistenciana que se nos han sumado los integrantes de la mesa interreligiosa nos apoyan con su presencia vecinos y vecinas que apoyan la vida que apoyan la libertad que apoyan la condición humana la dignidad y el respeto irrestricto a los valores a los valores que creo que todo ser humano de bien defiende esto es un ataque contra la dignidad humana hoy vienen por el Estado de Israel es un atentado contra la humanidad entera obviamente que estos hechos natan también nos da escalofrío pensar y remontarnos a una historia poco amigable años atrás tanto en Argentina como en Alemania como en Austria como en cientos de lugares y volvemos a repetir la misma historia cuál es la sensación y qué considerás vos como referente por lo menos de nuestra provincia nuestro país que tenemos que apelarnos como ciudadanos comunes qué nos pasa en la cabeza qué tenemos que cambiar nuestra mentalidad para dar un paso más hacia una sociedad de bien es muy buena la pregunta creo que todos adentro tenemos cosas que nos enojan tenemos cosas que nos impulsan a ser un poco egoístas pero tenemos que siempre luchar contra esos impulsos negativos que tenemos y tenemos que entender cuáles son los valores cuáles son los ejes de la ética cuáles son las cosas que necesitamos defender cuál es la ética ¿no es cierto? qué cosas están bien qué cosas no están bien qué cosas son las que tenemos que educar cuáles son cuáles son los valores los que tenemos que conducir en nuestras vidas a ver nos peleamos obvio pero hay ciertos ejes que tenemos que defender la vida la libertad la posibilidad de vivir en paz o sea acá tenemos miembros de la comunidad de resistencia que han sido masacrados sus familiares en Israel ayer a la tarde una familia entera de nuestra comunidad se enteraron de que recién ahora se enteran de que el sábado por la madrugada fueron masacrados sus familiares en las aldeas del sur de Israel o sea es terrible lo que estamos viviendo es realmente espeluznante y como vos bien decís no podemos permitir esto no podemos sino condenarlo solidarizar y ser empáticos y comprometernos con la vida comprometernos con los valores creo que esto también llama con un grito a la justicia internacional a que incluso el mundo entero que sea un pedido global el del basta basta de terrorismo creo que ese tiene que ser el mensaje Natan absolutamente por eso estamos acá y vamos ahora a empezar con el acto muchísimas gracias gracias a vos